¿Qué es la reunión entre Podemos y el primer sindicato de España? Hemos aprovechado el encuentro para intercambiar opiniones al respecto de la situación política, de la coyuntura económica, por lo tanto también de los retos y desafíos que se presentan para la sociedad española en el momento presente. Un momento en el que se ha puesto fin, al menos momentáneamente, a la provisionalidad política en la que ha vivido el país en una situación excepcional que ha durado casi un año. Una vez que la legislatura ha arrancado ya con todas sus funciones plenas para el Parlamento, también con un Gobierno que, he dicho ya alguna vez, no puede ser calificado de nuevo, sino de un Gobierno que tiene mucho de continuista con la situación actual. Hemos intercambiado, por lo tanto, también opiniones en cuanto a lo que son las prioridades, desde el punto de vista del mundo del trabajo y de la sociedad española, en un momento como el actual. Desde el punto de vista del sindicato en España hemos dejado la crisis, perdón, la recesión atrás, la crisis sigue muy presente, sobre todo en sus efectos para las personas. Tenemos una situación en la que, creciendo la economía con una expectativa, además de mantenimiento de este nivel de crecimiento para el próximo año, pues están lejos de ser resueltos los problemas que la gestión de la misma, la crisis en sí misma y la gestión política y económica que se ha realizado de la crisis han provocado para las personas. No voy a irme al extremo de lo que acaba de suceder en Reus en relación con el fallecimiento desgraciado de una persona que, por no poder pagar la luz, pues se ha visto, al final, perder la vida por tener que alumbrarse con unas velas. Pero hay muchas situaciones muy similares en nuestro país que, con la economía creciendo, pues es menos entendible que no se adopten políticas de cambio para que puedan ser atajadas. Hemos puesto en común, pues, opiniones en relación con la situación que ha provocado la devaluación salarial, además de la crisis de empleo en nuestro país, la pobreza laboral que se extiende y afecta ya a millones de trabajadores y trabajadoras en España, la pobreza en su vertiente social, que tiene expresiones como la que antes comentaba, pero que está muy vinculada a la política de ajustes, de recortes que se han practicado en el país, el deterioro de la calidad de la sanidad, de la educación pública, y está la contestación muy mayoritaria de la sociedad española a la ONCE. En fin, la atención a las personas dependientes, la debilidad de los servicios públicos y sociales, la necesidad de establecer una renta de garantías mínimas, como la que hemos impulsado los sindicatos y que espero pueda verse en el Parlamento rápidamente, la ILP que trasladamos al Congreso con el aval de más de 700.000 firmas. En fin, hemos hablado también con profusión del sistema de pensiones, de los problemas que se han generado a partir de la crisis de empleo, a partir del uso abusivo de las bonificaciones con cargo a cuotas, de las tarifas planas, etcétera, etcétera. Y alrededor de todo esto, he transmitido al líder de Podemos, que es voluntad del sindicato, junto con la Unión General de Trabajadores, de trabajar en un doble escenario. Uno, tratar de abrir un proceso de diálogo social con el Gobierno, de concertación, que debiera enfocarse a la búsqueda de soluciones reales a los problemas que aquejan al mundo del trabajo, empezando por los efectos de las reformas laborales que habría que derogar y la recuperación de los derechos sociales y de los derechos laborales en particular, pero conscientes de los límites que el propio presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, estableció en el discurso en las Cortes, que es, por un lado, no tocar a los elementos centrales de las reformas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior, y otra limitación, que es la del plan de consolidación fiscal. Bueno, con esos dos elementos, la apelación al diálogo puede quedar hueca si no se ve acompañada de medidas reales, ¿no?, y en ese sentido nos parece perentorio, y así lo hemos comunicado, pues la necesidad de una reforma fiscal que permita dotar al país, a las administraciones públicas, de los recursos necesarios para hacer frente a esas políticas, empezando por una subida real, sustancial, del salario mínimo interprofesional, que debería situarse en 800 euros en el año 2017, para avanzar hacia los mil a lo largo de la legislatura, la corrección de las tremendas desigualdades que se han generado tanto en el mercado de trabajo en España como consecuencia de la reforma laboral, como las desigualdades, el crecimiento de las mismas por aplicación de las políticas de ajuste que amenazan con continuar si se aplica un nuevo recorte de 5.500 millones de euros en nuestro país a partir de los presupuestos que ahora se inicia su tramitación en el Parlamento. En fin, también en relación con el sistema de pensiones. Todo esto nos lleva, por una parte, a apostar por la concertación, porque creemos que el país debe entrar en otra senda, pero también a prepararnos para un escenario en el que puedan no haber acuerdos suficientes en calidad y en intensidad para resolver los problemas de las personas. Vamos a seguir hablando a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses. Creo que hay elementos de coincidencia suficientes como para que Podemos, Comisiones Obreras, podamos trabajar en gran parte de las cuestiones con posiciones bastante próximas. Para nosotros, Comisiones Obreras es una referencia democrática y pensamos que, como espacio de organización de los trabajadores, su papel en la defensa de los derechos sociales en general y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en particular, están defendiendo las bases materiales de la democracia y para nosotros es fundamental que la relación sea estrecha. Como ha expresado Ignacio, la coincidencia en el diagnóstico y en las recetas para tener una economía más eficiente y que respete la justicia social es amplísima. Pensamos cosas muy parecidas respecto a la necesidad de subir el salario mínimo, respecto al problema del paro, respecto a la necesidad de una política fiscal más progresiva y más sensata en nuestro país, en lo que respecta a la lucha contra la pobreza energética y la necesidad de articular fórmulas de renta mínima garantizada y en este sentido hay una coincidencia muy amplia, que no es nueva y que nosotros celebramos. Para nosotros el diálogo de las organizaciones de la clase trabajadora con el gobierno nos parece un síntoma de normalidad democrática, sí le he transmitido al secretario general de Comisiones Obreras que no somos muy optimistas respecto a que un gobierno del Partido Popular apoyado por ciudadanos vaya a atender las demandas que a nosotros nos parecen justas de los sindicatos. Y en ese sentido ambas organizaciones compartimos que las nuestras son organizaciones que están aquí para defender las bases sociales de la democracia, que son los derechos sociales y los derechos de los trabajadores, y estamos comprometidos conjuntamente a defenderlos en todos los ámbitos, en el ámbito parlamentario, pero también en el ámbito social y allí puedo decir que tanto Comisiones Obreras como todos los sindicatos en nuestro país pueden contar con nosotros en la defensa de los derechos sociales y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.